joder que bien tu tio Vegetta tiene una pinta de ser mas mala gente ya vale bueno rubio tu hable desde el mapa yo voy a comentar esperate esperate ojo 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 pero esta aqui esta aqui ah no es fran tranquilo me habis parado me habis parado fran yo no soy pringao yo no soy ya esta pero que te va a matar si estas vivo me ha matao primo me ha matao ostia vale vaya par girls a un gilis le queda un cachete le tira un cuchillo al ojo sabe parece que hay un cuerpo voy a inspeccionarlo infecciona que te van a meter un tío 360 no scope mierda 360 no scope por que tanta sangre ahi arriba subo tranquilos se ha acabado todo ya aqui voy a investigarlo que no que broma ya tiene miedo ya tiene miedo investigar cada vez le investigo un cuerpo de alesbi siempre siempre que investigas el investigador el investigador vale quien es traidor yo soy inocente uuuu una granada he visto ahi hay fuego incendiario hay fuego incendiario ese fuego que nos incendió no tiene sentido escucha Vegetta como se dice inocente al revés estáis por favor que no soy yo hazme caso si me pongo aquí en la casa es que no quiero ser vuestra amigo no quiero ser vuestra amigo que no soy yo que buena estrategia creo que es el que va a pasar estamos campeando no es normal no es normal esto toma hombre quien era es Vegetta que habla mucho por defensa propia voy a disparar que haces ahí esta arriba este hombre esta en la ventana campeao no no lo siento Vegetta a ver aquí es que te lo merece es que te lo merece si 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 me han hecho un buka que de escopetas me cago en todo que nadie que nadie se acerque a mi nadie se acerque a mi creo que voy a dispararle dispara 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 gol gol hueli 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 somos inocentes tu y yo esta en frente tio me esta apuntando me apuntan me dispara mátale con una pistola abajo esta que abajo no hay nadie aqui que sube que no que no que yo soy inocente a mi dejame en paz vegetta vegetta que me quemo oh dios mio que 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 me ha disparao ay men no 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 oh dios mio no que tonto es Para, para, Willy, que no soy yo, leche Mátalo Protégeme, protégeme Venga, hombre De guardaespaldas y de latis Me tenía ahí, ¿sabes? Es que no sé, cae alguien de taladra la cabeza Es tan claro que es él